Pueblo de Venezuela, el tozocito, el perolito, el chicharrón, siempre ayudando al pueblo, siempre al servicio y al lado del pueblo. Vete por acá, ponchame lo Ronnie, por favor, en pantalla completa. Servicio público de la Manito Solidaria. Mucha atención, por favor. Se requiere con carácter de urgencia, casas y guantes, centros de cama, vendas de rollo estéril y pañales. Este tiene una laminita, Vanecita, o ya era única. Muy bien, entonces llame, por favor, al número que ve en el cintillito solidario, el 0412-934-2399. 0412-934-2399. Hay más, hay más, hay más servicios públicos. No nos detenemos, con la ayuda de Dios, para ayudar al pueblo de Venezuela. Gracias, Nico Niki, gracias, Vanecita, gracias, Ronnie. Mucha atención, por favor. Se requieren donantes de sangre de cualquier tipo. Ahora, si usted quiere más información de dónde donar, cuál es el nombre del paciente, llame ahora mismo al numerito que ve en el cintillito solidario de Venezuela. 0412-578-9642. Donantes de sangre de cualquier tipo. Hay más, hay más. Otro servicio público en el solidario de la televisión. Poncha velo, Rory, ahí está, en pantalla completa. Yo sé, mucha atención, por favor. Se requiere con carácter de urgencia, gaba pentina, 300 miligramos, valprom, cápsulas o jarabe, ketoprofeno de 100 miligramos e ibuprofeno. Usted que puede ayudar y está viendo a esta hora el solidario de la televisión, llame al numerito que ve en el cintillito solidario. Es un local, 0212-344-7427, 0212-344-7427. Siempre ayudando al pueblo de Venezuela, el programa popular. Siempre al lado del pueblo, el solidario de la televisión.